¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy estamos en un video más donde les daré algunos tips para elegir su primera motocicleta, así que acompáñenme. Ok amigos, digo mucho ok amigos. Tip número uno para elegir motocicleta y este es uno de los más importantes, más no limitativos. La verdad no quiero ponerles así como una barrera directamente, simplemente es mi opinión y algunos consejos que pueden facilitar la toma de decisiones y esto es bien importante. Lo que yo pondría en primer lugar es el presupuesto, creo que es algo que van a decir ay pues es obvio como voy a comprar algo para lo que no tengo, pero vamos a hacer un ejemplo. Si ustedes tienen 50 mil pesos para una motocicleta o vamos a suponer 20 mil pesos para una motocicleta pues tienen que pensar en lo siguiente, cuando compran una motocicleta están comprando ahora sí que una responsabilidad y también entran ustedes como responsables de su propio cuerpo entonces tienen que considerar un presupuesto para comprarse un buen casco, comprarse guantes y de menos una chamarra. Podrían también comprarse más equipo de protección que sería lo ideal pero al menos tener casco, guantes y chamarra para que aunque sea una caída leve no les pase absolutamente nada, sino pueden sufrir un poco con algunos raspones porque de verdad cuando empiezan a andar en moto lo más seguro es que se caigan muy pocas personas no se caen, entonces al principio por miedo, por asustarse de repente porque alguien les pitó, porque está el piso mojado, es muy fácil que se puedan caer. Entonces es muy importante que consideren el equipo de seguridad dentro de su presupuesto y también el seguro, porque eso pues igual puede ser con cualquier persona ¿no? Si chocan pues pueden tener algún incidente y en vez de estar pagando dinero por su parte el seguro lo puede cubrir, entonces dentro del presupuesto consideren ok, tengo esto para mi moto, tengo esto para mi equipo de seguridad y tengo esto para el seguro. Ahora sí, vamos con el punto número 2, ya teniendo en cuenta el presupuesto nosotros sabremos más o menos para qué nos va a alcanzar ¿no? si estoy buscando una moto de, vamos a suponer $30,000 pesos, voy a tener ya varias opciones y esto lleva a lo siguiente, ¿la compraré nueva o la compraré usada? y no les tiene que dar pena ni miedo ni nada comprar una moto usada muchas veces es una muy buena opción, pueden comprar una moto del año usada, del año pasado de hace dos años y sigue estando bastante bien pero ya baja el precio la ventaja es que ya trae placas, bueno algunas no todas, pero ya trae placas y el papel está bien y pues baja bastante el precio por la depreciación y si es tu primera moto, ahí les va ya les había comentado que por lo regular las personas se quedan cuando están aprendiendo en sus primeros meses ahora, si compran una moto usada, el precio es menor y no les va a doler tanto tirarla entonces eso es bien importante si la sacan nueva, hay que tener en cuenta que justamente cuando la sacamos de agencia pierde valor, ¿de acuerdo? pierde valor, entonces ese es un detalle aunque también si la quieren sacar a crédito, pues lo más probable es que busquen una moto nueva pero si tienen la oportunidad de juntar para una moto usada, pueden ahorrar algunos pesos y también es importante esa parte, ¿no? porque si se les cae o algo, ya no va a doler tanto porque duele así como de, ¡ah! tiene mi moto de verdad, los que ya manejan motocicleta y están aquí en este video por curiosos pues de verdad van a sentir y si no comentan aquí, ¿se han caído alguna vez en su moto? y la primera vez que se cayeron, ¿qué sintieron? ¿sintieron más dolor ustedes o por su moto? entonces eso pues sí es importante, ¿va? otro aspecto a considerar que sería el número 3 y pues realmente no tienen un orden los estoy acomodando como voy recordándolos pero es el tipo de moto que te gusta ok, en este caso ya que tienes tu precio ya que sabes si la vas a comprar usada o nueva vas a empezar a ver varios modelos de moto, varias opciones vas a decir, me gusta una moto chopper y vamos a decir chopper porque hay varias personas que comentan esa no es una moto chopper pero sabemos que la mayor parte de personas la consideran chopper o vamos a llamarle una moto pues es que, ¿cómo le llamarías a esta moto? no es una custom, no es una cruiser, tampoco es de ciudad vamos a llamarla chopper ok, entonces vamos a suponer te gusta una chopper, te gusta una moto deportiva te gusta una moto naked entonces ya vas ordenando, ¿no? dices, ok, esta la encuentro en este precio nuevo la encuentro en este precio usado veo cuánto sale el seguro de cada una ok, entonces ya digo, ok creo que ya tengo algunas opciones, ¿no? y ahí nos vamos también a parte importante dentro del mismo modelo ¿qué me ofrece la misma marca? ya sea en la misma motocicleta y en el servicio post-venta ¿a qué me refiero? hay que ver las refacciones eso es bien importante, amigos si ustedes dicen, ok, vean, por ejemplo, aquí tiene una cinta en este caso, esta moto ya ha tenido varias caídas esta moto, de hecho, es mi primera motocicleta tiene, por ejemplo, pues marca la velocidad marca revoluciones, tiene medidor de combustible indicador de marcha engranada y la verdad, pues son cosas que están bastante bien para aprender hay muchas motos de bajo precio que no tienen marcha engranada y al principio es un poco complicado estar con lo del clutch estar con todo esto entonces está bien que haya algo que te diga ok, estás en esta velocidad vas a tantas revoluciones, ¿no? para saber el cambio de marcha entonces ustedes consideren todo este tipo de cositas que traen, vamos a llamarle amenidades para que puedan tomar una buena decisión porque les digo, al principio es muy complicado entonces, aquí vamos a otra parte tienen que darse cuenta si ustedes ya saben manejar moto o van a aprender con la moto que se van a comprar si ustedes ya saben manejar moto aquí yo les recomendaría irse por una cilindrada a lo mejor un poquito más grande podrían rondar entre los 250, 300, 400 porque ustedes ya tienen la experiencia de manejar moto si a lo mejor han trabajado en algún lugar o han aprendido con la moto de alguien más ok, porque seguramente ya la tiraron y ya tiraron otras motos ya no tirarían la suya, ¿no? pero si no han manejado y piensan aprender a manejar con su propia moto si es recomendable que empiecen con una moto un poco, pues, de cilindraje más bajo o sea, no es forzosamente obligatorio pero es mucho más ligera por ejemplo una 150, siento que es ideal 150, 200 porque son motos muy ligeras son motos muy bajitas son motos bastante, bastante pues, amigables, ¿no? las tiras y también las refacciones las pueden encontrar más sencillo y a más bajo costo en caso de que se les llegue a dañar porque la primera moto siento que es para aprender mucho en cuestión de, pues, que la tiras en cuestión de que se te puede descomponer algo en cuestión de que estás aprendiendo a mantener tu motocicleta y es más barato ya cuando aprendes todo esto puedes subir un poquito más a una moto un poquito más cara y te vas a dar cuenta de los cambios que hay desde el costo de los servicios costo de refacciones y hasta el consumo de combustible que eso también puede ser un factor importante al momento de elegir tu moto porque tienes que ver, pues de alguna manera para qué la vas a usar ya viendo todo lo que les estoy comentando tienes que ver para qué la vas a usar y no me refiero así de ok, la voy a usar para el trabajo pues me compro una moto de trabajo porque pueden decir es que yo sí la quiero usar para trabajar pero no me gustan las motos de trabajo me gustan las motos así de este estilo para ponerle unas alforjas para ponerle acá unas luces que se ve acá retro le pongo algo cromado entonces aquí la cosa es si la vas a usar para trabajar tienes que saber que te tienes que sentir cómodo y a qué me refiero con la comodidad hay motos por ejemplo doble propósito que son súper altas que el asiento llega hasta aquí yo soy una persona pequeña más o menos no tan pequeña como de 1.70 mido 1.69 y hay asientos que me llegan acá entonces para subirme es como de y está bastante complicado en el caso de esta esta fue mi primera moto de RC150 de Itálica ya les había comentado y vean me queda perfecto puedo poner mis dos pies al piso y no tengo ningún inconveniente con esta fue con la que aprendí fue mi primera moto que compré y yo la compré y después aprendí en esta misma moto desde el primer día se me cayó yo no sabía cómo encenderla no hubo no tenía ningún conocido que me enseñara entonces estuve aprendiendo a manejar todo estos botones no sabía para qué era cada cosa y me ayudó bastante pues que tenía todos estos indicadores que al principio no entendía pero poco a poco fui entendiendo entonces al principio de verdad les debo decir esto creo que a muchas personas puede que les pase o no sé pero la primera vez que te subes a una moto la primerita sientes que la moto es pesadísima porque lo más cercano que tenemos a esto es una bicicleta y en este caso pues es muchísimos kilos más aproximadamente las motos más chicas pesan unos 100 kilos entonces tener 100 kilos aquí en las piernas al principio pues es demasiado peso para nuestra experiencia pues más cercana que es la bicicleta ya que la garra es la onda la sientes bien ligerita puedes moverla pues sin problemas y ya puedes traer hasta 200 kilos y una persona más 300 kilos sin problema y puedes controlarlo pero al principio pues es relativamente complicado esta moto a mí me gustó mucho por el estilo les digo primero vi mi presupuesto que era aproximadamente de 20 mil pesos ahí dije no me alcanza para la moto nueva y en este caso ya había salido el azul no me gusta el color azul y dije no me gusta el rojo creo que voy a comprar una usada este es 2018 y fue lo que dije ok me gusta la roja la compro usada porque en ese caso por la pandemia también no había vamos a decir papeleos entonces necesitaba algo que tuviera placa y por ese sentido también dije no me voy a meter en broncas no quiero que me estén parando no quiero también tardarme cuatro meses en un trámite entonces dije la compro usadita que tenga placa 2018 para que no estuviera tan viejita vi que hubiera refacciones si hay super muchísimas refacciones de esta motocicleta a muy buen precio pues vi todo lo que tenía que son pues digamos cosas que no traen otras pues la marcha en granada las revoluciones y el indicador de gasolina que muchas motos 150 no traen incluso hay muchas que no traen cortacorrientes y aquí tenemos cortacorrientes y luz de paso que pues ya prácticamente todas traen y un ahogador que también hay pues varias que no que no traen ok ahora lo que no trae es un USB hasta apenas estos años ya están saliendo con USB les repito es 2018 vi que tuviera seguridad en este caso sabemos que por ese precio que yo estaba considerando que era 20 mil pesos no incluye ABS definitivamente y tenemos freno de disco delantero y freno de tambor trasero eso hace que frene bien para la potencia que da a lo mejor le faltaría un poquillo de freno pero está bastante buena el tanque es un tanquesote me rinde un chorro de gasolina de verdad le ponía como 200 pesos a la semana para ir a trabajar y hacía como una hora de mi casa al trabajo y luego del regreso y también me di cuenta pues otra cosa que creo que deben considerar es si van a llevar copiloto si van a llevar copiloto pues hay incluso unas motos que solo son para una persona y ya no traen asiento trasero son muy poquitas pero se las van a encontrar en este caso pues es un asiento cómodo la verdad yo siento que la posición del piloto está cómoda y la posición del copiloto también obviamente no está diseñada tanto para viajes largos que si esta si la hemos llegado a sacar a carreteras sin problema alguno pero de todos modificé un poquito el asiento le puse gel le pusimos aquí un slider para las caídas que está re bueno cambié los focos y empecé a hacer pues varias modificaciones para que no hubiera tantos problemas porque tienen que ver eso si la moto no es 100% como ustedes quieran pues lo que pueden hacer es empezar a modificarlo por eso la verdad yo me encantó esta motos bicicleta le puse sus alforjitas le cambié las direccionales que ya ya está súper dada ya ya pide entierro esta cosa está súper súper mal pero vean todo lo que consideré yo para comprarla porque igual es muy importante lo que ustedes piensen lo que ustedes quieran y recuerden que se sientan cómodos que sientan que va perfecto con su cuerpo que vean que con su tamaño está bien porque hay personas muy altas que a lo mejor una moto como esta les quedaría súper chiquita o hay personas muy chiquitas como yo que una moto muy alta sería incómoda que no es limitativo lo repito no es limitativo hay personas muy pequeñas que pueden conducir motos muy grandes o personas muy altas que se sienten muy bien con motos pequeñas pero ya depende de cómo se sienta cada una lo que sí recomendaría es visitar las tiendas sin ningún problema los tienen que atender súper chidos y van a buscar pues van a comprar algo muy caro no es barato son cinco pesos entonces van a las tiendas pueden subirse a las motos probarlas ver hasta dónde llegan sus brazos ver dónde queda el posapies porque siento que también eso es importante la posición del posapies ver cómo queda su espalda cómo se sienten y ya con eso pues ustedes se van a ir dando cuenta de si esa moto es para ustedes o no si se sienten acá súper chidas encima de la moto y dicen ok va conmigo o si no eso de verdad siento que es algo que se siente ven una moto se suben y dicen es para mí o no es para mí como que es un sentimiento que creo que ya varias personas podemos conocer cuando elegimos una moto incluso a veces desde que la vemos en internet decimos esa moto la quiero y muchas veces igual les digo pueden ver los usos los diferentes tipos de usos que le pueden dar a su motocicleta pueden ver por ejemplo todas las características que si tienen ciertos controles que si tienen ciertas amenidades que tiene un chorro de cosas asistencias tipo de llantas para qué lo van a usar etcétera pero lo más importante es que les guste a ustedes y por qué porque eso es lo más importante porque justamente es la relación con un auto un auto ustedes por ejemplo si eligen un auto dicen no pues es que es un auto espacioso porque los niños que tenga aire acondicionado que tenga este tipo de cosas este encendido y pues bien dicen los autos se eligen con la cabeza pero la motito la chula se va a elegir con el corazón y pues espero que les haya gustado este video y que los pueda orientar a todos esos nuevos amantes de las motocicletas les deseo un super buen camino en esta nueva historia de sus vidas y nos vemos en el siguiente video